Hey, hola a todos los que están viendo este video, bienvenidos a esta épica apertura de suministros en la que me voy a gastar todos mis ahorros de Black Ops 3 de criptos y como acabo de completar el contrato, tengo 10 suministros gratis y un soborno de arma y básicamente estoy en busca de la MSMC, creo que se llama XMC en este juego y fíjense, ahí está, 1009 criptos yo creo que el objetivo es conseguir la XMC, si me toca, yo creo que ya voy a dejar de abrir suministros pero pues espero que me toque antes de los 500 para guardar para siguientes armas y pues aquí tengo mis más suministros, así que por favor que me toques mientras no me toque la brechi, no, brechi no, banshee, la banshee no la quiero que no me toque, y yo creo que voy a abrir, un amigo me dijo que abriera de 10, 30, 45 y que era la mejor forma, pero es que no me acuerdo muy bien si me dijo 10, 30, 45 o 10, 45, no me acuerdo muy bien como dice que abriera suministros para la mejor forma pero creo que con puros suministros raros primero para intentar conseguir el camuflaje que tampoco lo tengo y vamos a empezar, yo creo que empezando con el, este, con la oferta de doble diaria tengo mucho hype para abrirlo, la verdad, estoy esperando mucho, mucho tiempo para gastarme estos criptos y ya, quiero que me toquen oh, parece que va a ir lento esto joder, antier creo que abrieron suministros, abrí como tres y no iban lentos para nada iban muy rápido, si veo que están así muy lentos, cierro aplicación y reinicio para que yo, porque si no, coño, si va a tardar cada suministro esto se puede hacer aquí un video de una hora y me voy a aburrir a nadie me quiere eso vamos, vamos, por favor en serio, esto lleva como 20 segundos coño, what the fuck se trata mucho lo corto y ya ah, listo ahora si empezamos primer suministro ok, épica, hay una épica en medio en la esquina épica ok, empezamos con una épica, creo que no la tenía así que, oye, si no la tengo, muy bien vamos a abrir el siguiente suministro primer suministro se portó muy bien una legendaria y una épica pensé que era un arma están poniendo muy bien los suministros épicas y legendarias estamos muy, vamos muy bien, muy bien los comuflajes están bonitos aparte ok, ya no lo puedo comprar, así es que vamos a seguir con uno de 30 creo que ya casi me tendré que tocar el comuflaje en estos, dicen que es fácil ok, este suministro es una M del tamaño de muy, muy grande ok, vamos segundo ah, no, segundo suministro, sí, claro, segundo llevamos como 5 ok, estas tarjetas de visita creo que no las tenía y me encanta que me toquen porque miren, esto va a ser rápido si me voy aquí a Mercado Negro miren, me faltan solamente dos tarjetas para tenerlas todas si quiero que me toquen a ver si ahorita en este alberto suministro la consigo ok, vamos, siguiente suministro aún nos quedan bastantes ¿qué es eso? ¿qué es eso? ah, coño hola, ese me gusta ese, 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 ese gran calibre me gusta ah, y también aparte bueno, antes se me olvidó enseñarles las clases miren aún me falta sus fusiles me faltan 4 o sea, me faltan bastantes sus fusiles así es que no estaría mal si me tocan uno este, rifles de asalto me falta solamente la Galil shotguns, pues me faltan las dos y la verdad que no me interesan demasiado a lo mucho las limpias las demás como que si no me tocan no pasa nada esta arma tampoco también me da igual la verdad si no me toca y de secundarias con que me toque la que me falta para tener todas listas y ya y los demás me dan un poquito igual la verdad el balístico está muy chulo pero me da igual así es como vamos a continuar abriendo ya vamos por los 800 ¡qué rápido bajan las cryptos! coño con lo que cuesta conseguirlos ok, esto es un buen suministro bueno, me arrepiento me sé que iba a ser épica nada bueno ni un arma ni el camuflaje ok esto está bien es de Omega 3 ese nombre me gusta es de esta temporada así es que bien nos tocó un traje nuevo no pasa continuamos este suministro pinta bien o sea aunque aquí se mire que es una basura va a ser la supuesta que va a tocar una épica ah, pues no pues no me la creí ok, continuamos 830 nos quedan bastante a ver este está tardando un poquito cuando tardan creo que traen cosas buenas no, la verdad no wow, dos legendarias what the fuck bien, bien muy buena muy buena me gusta lo que me tocó ok siguiente si no me ha tocado el camuflaje llevo bastante decían que en teoría era fácil de conseguir y llevo o sea, llevo bastantes suministros y no me ha tocado el pasado me tocó creo que al 3 vamos sí, vamos pensé que era la MSMC pero es el camuflaje vamos qué bonito está coño o sea, aquí se ve mucho el camuflaje bien, ya ya tenemos el camuflaje y justamente me pongo a decir que no lo tengo y me toca bueno vamos a seguir abriendo a ver ok legendaria ah no oh, esta tarjeta yo creo que no la tenía muy bien si me siguen tocando tarjetas bien ok, vamos este se está trabando uff, este no este no pinta nada bien no, dos comunes y creo que encima todo esto es este, repetido así es que un poquito igual la verdad ok, vamos a ver qué nos toca por aquí ok ah de 2.0 este no sé si lo tenía la verdad me falta uno del espectro o si tengo los dos oh, coño no sé si lo tengo bueno está bien, ¿no? o sea, épica legendaria y rara está bien está bien es decente vamos a seguir abriendo nunca nunca me ha tocado una arma repetida en todo lo que llevo de Black Pop 3 espero que no me toque aquí ninguna repetida ok, parece que este no lo tenía y uuuh desenfundado epic este legendario de la 1.0 vamos a ver nada cerebro cerebro es lo que debería tener maldito suministro para que me des algo bueno escorpión ok vamos a ver que creo que ese no sé muy bien cuál es oh, esa era épica coño, me la robó en la cara 600 ya bajamos casi 400 qué rápido bajan los malditos criptos en serio joder, y no saben lo que cuesta construir esta ya la me encanta estas 7 tarjetas pero no me hagas repetidas por favor que me gustaría completar oh, ya me asusté ni siquiera de armas oh, dos gordos y un ancla luego les puse una señal del destino ok, vamos a seguir abriendo hay un épico ya al final ah, no este suministro va a ser una completamente basura sí, efectivamente encima me da armas o sea, camuflajes para armas que ni siquiera toco legendaria vamos, legendaria este creo que no lo tenías o sí no lo recuerdo muy bien ok, ya vamos casi por la mitad del suministro no nos ha tocado ni un arma oh, otro taon épico ese sí lo tenía ah, no no, no, no ese no lo tenía wow, ese no lo tenía eso me encanta ese es el del lanzallamas tenía el del habla de calor pero ese no lo tenía bien, bien, bien vamos bien vamos bien pero no toca ni un arma que es lo que realmente estoy buscando ok nada vamos a seguir abriendo eso, eso, eso oh, pareció un arma coño es la Highmaker nada, nada bueno vamos a seguir abriendo ok, la HVK el Haste el Cross Purple ok yo estaba confiado de que me iba a tocar la XMC pero creo que creo que mi suerte se ha desvanecido y no me va a tocar lastimosamente la verdad me encantaría que me tocara la XMC por esta razón es la que estoy abriendo todo esto simplemente quiero usarlo ok y CR oh, wow dos legendarias se ven muy bien ya vamos por los 300 o sea what the fuck bro que rápido bajan los criptos oh como hubiera dos épicas vamos a abrir el de 45 por qué no son 6 suministros o sea vamos a esperar a que los tradie porque esto se avienta aquí oh, bien, bien estos fueron rápidos ok, vamos a ver esto me da nada bueno, estos son comunes aquí en teoría no nos debería tocar nada bueno por cambiarle poquito vamos a ver qué nos toca ahí va épica robada en toda la cara ok seguimos estoy vendiendo muy rápido creo la verdad creo que debería un poquito más lento ok, un raro creo que eso puede ser legendaria no a tomar por cualito toma tu legendaria nada un SVG oh que raras son esas cosas cargador ampliado primero súper raro verde ok seguimos 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 épica oh no épica sicaria what the fuck eso no lo tenía no, pues me está tocando creo que aquí más cómodo que en los en los raros a ver ok y eso del último legendaria nada ok, ya nos gastamos los dos estos ok, seguimos abriendo suministros vamos a ver qué nos toca en este eh no me está no me da ni un arma o sea lo que él me jode bastante porque me son mil criptos o sea digo dame un arma por lo menos nada nothing ok, hay dos raras y una común bueno, no es lo que buscaba pero de menos no fueron dos comunes y una rara ok, legendaria legendaria vamos esas no sé si las tengo pero igual si me da legendarias no se las voy a a rechazar hostia M8 variante pero de las balas blindadas como que no aquí quiero nunca las uso de una M8 ni en ningún arma ok este suministro es un poquito shit realmente una shit oh ah, ya completamos un traje de la completamos el traje el traje de ¿cómo se llama esto? ah, Outrider o es decir de la battery pero no bien, ya completamos un traje de los nuevos así que bien pero las armas no coño yo quiero mi XMC como no me la des sincero que ya, ya quedan muy poquitos quedan muy poquitos este, oportunidades no me o sea, mil criptos no me va a dar un arma ni siquiera ni siquiera un arma de MLE de mil ok aquí épica ah, tío no puede ser vamos aquí las épicas son oportunidades muy buenas vamos legendaria común y rara sí, común y rara bueno, ya quedan muy poquitos ya quedan para máximo dos suministros vamos a ver qué toca aquí wow, ese es épica ese es épica es un traje coño oh, pero es de los nuevos bien ok, último suministro lastimosamente no me tocó nada coño bien bien, bien el cuchillo balístico ese no es mía muy bien bien, bien, bien bien, bien no es lo que gustábamos pero bien bien, bien, bien bien, joder en el último a lo épico ok, vamos a empezar abriéndolos ya abrimos un montón nos dejamos de gastar más de mil criptos y lo que conseguimos no es lo que buscábamos pero bueno es un arma y creo que el camuflaje no, el camuflaje no se alcanza a ver pero llevamos ya el camuflaje empire y llevamos el balístico vamos a empezar abriendo estos suministros o sea, son 10 suministros más que aquí nuestros suministros como que para mí que están un poquito chetaditos la verdad como que son más buenos así es que aquí espero que me toque un arma un arma por favor antes de que sea el último que me dé un arma aquí o sea, que me dé un arma aquí sería genial es un nuevo MP un MP de hielo parecía otro arma la verdad por el camuflaje ven como aquí ven que casi me están dando épicos en todos bueno, ahora por decirlo me va a dar uno de dos comunes y uno raro, verdad creo que no voy a haber dicho nada pero bueno seguimos abriendo esa era una épica no me robes las épicas así, por favor coño es que me enseñan épicas y luego se arrepiente ok pensé que era un arma es que tú ves lo épico y dices eso es un arma es que deberían ser puras armas las épicas no trajes bien es el que me faltaba con no, me quedo maldita suerte es el que único que me faltaba bien, ya tenemos todas las armas de mini bien, nos quedan aún cuatro suministros más bien, vamos bien vamos muy muy bien ya coño, sí ya solamente nos falta la XMS para irnos o sea, contentísimo me voy a que no me dé nada nada más con que me dé la XMS y que me voy de aquí contento ah, cargador ampliado ese me gusta un suministro último a lo épico a lo épico nada nada bueno solamente quedan dos malditos suministros coño suministros quiero que me salga un buen suministro vamos a quemar los duplicados nada para 60 30 da para 5 más creo así es que es una oportunidad buena parece que ya se destrabó poquito esta güey es que me están domingos porque creo que me va a dar la XMS y es lo que yo necesito solamente solamente quiero ese arma yo venía aquí yo sabía que me iba a tocar pero no creo que me toquese yo venía muy convencido dije ay cuando termine de abrir esto voy a jugar con la XMS pero creo que creo que fue un error haberme convencido tanto de que me iba a tocar vamos a terminar de duplicarlos por favor vamos 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 lo que no entiendo es si ya tengo en las armas de melee todas como coño me va a dar bueno en fin vamos a abrir esto ya ya no me va a dar una repetida porque ya tengo todas entonces como que uff men uff bueno es otro es nuevo así es que nos lo vamos a poner desesperada si bien me tenia que ser desesperada desesperado estoy yo por la maldita que se me está poniendo que no me la quiere dar ok nada donde queda el soborno de arma pero tío es que tal vez que me va a dar la manchilla o algo así me va a dar un asco de cosa yo quiero la maldita XMS vamos seguimos abriendo nos quedan unos 4 suministros aún puede tocar aquí aún puede tocar con que me toque otra arma para que me bajen las posibilidades de que me la den el soborno y así me dé la XMS vamos no lo puedes ver es un fucking black cell bro en serio no me des un black cell dame un arma es otro épico pero es un maldito town es que por qué me da un black cell yo quiero una maldita aquí ya no hay nada sabes aquí así como que ah de burla ahí estaban mis restos sabes nos queda todavía uno creo que ese va a ser un poquito mierdas la verdad si ese es un poquito mierdas ok vamos a duplicar nos da para otro aún no lo rendimos vamos a hacerle la épico en el último suministro nos va a tocar la XMS ok oh coño que casi la lío vamos a ver qué nos da tío en serio me estás tomando el pelo what the fuck bro vamos a abrir este para que mínimo se duplique y a ver qué nos da ok vamos o sea está muy muy bonito este bueno ya tengo todas las armas como vieron o sea las de melee así es que todo un poquito sabes bien si no me lo hubiera dado como si me lo hubiera dado y el XMS se fue un poquito muy lejos y voy a agarrar muy fuertemente porque ok no creo que esto es un error haberlo abierto en serio fueron 30 criptos tirados a la basura unas vamos a ver no voy a ver por favor dame la XMS por favor te lo ruego dame la XMS solamente que no sea arma por favor dame la dame la no aún no se abre voy a verlo de reojo no puede ser bueno la PPSH está bien de esto alabanchi mil veces esto no es la XMS no es lo que yo buscaba no es la razón por la que me gasté mil criptos esta arma pero bueno pudo haber sido mucho peor bien no nos vamos tan mal nos vamos con todas las armas milie completadas el camuflaje especial creo que también el balístico ya tenemos todas las especiales de milie ok ya todas las milie también bien ya está bien completado esto de launchers bueno o sea es que como esta cosa que bueno que no me la dio la verdad porque como que yo para que quiero y como pueden ver ya en el mínimo ya tengo otro subfusil que es lo que yo quería o sea esto es lo que yo realmente buscaba ya me iba a viciar a jugar con esta arma si me tocaba pero bueno la PPSH me gusta mucho también es de mis armas favoritas y ya tengo tres subfusiles que ya está un poquito atrasado en este tema ya el más nuevo que tenía era el HLX4 y era bastante viejo ya ni siquiera el AK-74 ni el XMC que como me duele la verdad que no me haya tocado porque pues como digo por esa razón abrí todos los suministros y tampoco me dio el el Galil ni el Galil ni nada de lo nuevo o sea metieron esto y la escopeta y tampoco o sea le valió un poquito el juego pero bueno en cuanto parece que completamos bastante de los especialistas sacamos mucho de hecho sacamos de todos los especialistas algo nuevo así es que está muy bien y bueno pues ya ya me gasté todos me faltó un cripto para abrir este uno de 30 pero mejor me lo guardo para el siguiente abriendo suministros en busca de la nueva arma que van a meter seguramente en un mes vuelvan a meter y luego en el sí van a meter creo que dos actualizaciones más algo si mire con armas o sea que aún hay dos abriendo suministros más donde me puede tocar la XMC o alguna de las armas nuevas y pues espero que les haya gustado mucho este video denle like si les gustó y comenten por mi mala suerte de que quien coño abre mil criptos y no le toca un arma poño o sea mil criptos no me topo ni un solo arma creo que es balístico pero tío dame un arma así es que como repito espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video adiós